Espéreme, espéreme, ¿está Ricardo Ceronero en línea? Hubo un amigo. Sí. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bueno, muy bien, señor Uranda, ¿cómo anda usted? Ya que estábamos discutiendo, nunca vamos a llegar a nada para discutir. Aquí estamos vamos a ponerlo. Buenas noches. Igual. No, no cambió nada. Igual. No cambió nada, cambió el día, nada más y la vergüenza así latente en este superclásico final de la Copa Diversadores. Nosotros estamos, a todos los amigos de la mesa de Domingo Sport, a Cuello, a Sterling, a Vanina, estamos en San Nicolás, cerca de Rosario está, cerca de Rosario. 30 kilómetros de capital, muy cerquita de Rosario, porque aquí en la ciudad turística por naturaleza, especialmente turismo religioso, se encuentra, sí, donde se encuentra la Virgen del Rosario de San Nicolás. Yo soy devoto de la Virgen del Rosario de San Nicolás. Todos los vincos. Vincos, vincos, ¿va? Sí, exactamente, chico, por eso hoy he ido, he ido. Mucha madre, mucho más. No es devoto, entonces. Madre, mucho más. Si sos devoto tenés que ir todos los años. He ido. Nosotros. Soy fanático, cuando tengo tiempo, hoy tenés que estar acá. No, bueno. Por ejemplo. Perdón. Perdón. Claro, por eso, como decía Omar, aquí el 25 de mayo del año 2009 fue coronada, y por eso, por eso, el 25 se venera a la Virgen del Rosario de San Nicolás, por esta ocasión. Hay mucha, pero mucha gente, yo estoy frente al santuario que se erige aquí, la ciudad de San Nicolás, y hay mucha, mucha gente en esta Virgen del Rosario de San Nicolás, que es una de las muchas adocaciones con las que se venera a la Virgen, o a la figura de la Virgen María, ¿no? Entonces, aquí hay mucha, pero mucha gente. Pero también, muy cerquita de aquí, a solo 200 kilómetros, a 200 metros, perdón, se encuentra el río Paraná, y se está realizando el cruce de Chahuarón, que es una competencia de nado en aguas abiertas. Si te parece bien, nosotros nos vamos a acercar hasta el lugar para hablar con algunos de los organizadores, porque es una competencia que tiene, según los organizadores, alrededor de mil inscriptos para esta competencia de nado en aguas abiertas. No se me caiga el río, por favor. No se me caiga el río, Ceronero, por favor. Tenía confianza, dale, amigo Ceronero. Por favor, yo soy como el pez, si no me sacan, no salgo. Muy bien, Richard. Volvemos en un minuto. Volvemos, volvemos, Ricardo, ya volvemos allí. Ahí está Ricardo Ceronero, en San Nicolás, en este momento. Hasta la medianoche, Domingo Sports, con Leo Uranga.